Una completa intervención recibió la red de alumbrado público del campus principal. Las luminarias que se encuentran en las instalaciones ahora brillan con gran esplendor. Antes se podía ver que había muchas inconsistencias en cuanto a la luz, en cuanto al tema de la electricidad, en muchas lámparas, en los pisos, pero ahora que regresamos el martes ya precisamente todo está totalmente arreglado, da una percepción de muchísima tranquilidad, arreglaron todo, está todo totalmente iluminado y la verdad se siente como que se siente uno más tranquilo al salir y al entrar de la universidad y más en el tiempo de la noche porque está todo iluminado y no nos da miedo como salir o que en cualquier momento pase algo malo. La intervención de las luminarias incluyó trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de bombillos, lámparas e instalaciones. Muy chévere llegar y ver que las instalaciones están completamente renovadas, o sea, están pintaditas, están bonitas y que se recuperó la iluminación en la noche. Eso da una percepción de verdad de seguridad y que uno entra y cuando uno sale tarde, pues no le da uno como ese miedo y está muy oscuro y quién sabe qué puede haber por ahí. El mantenimiento y la recuperación de la iluminación pública en diferentes zonas transmite condiciones de confort y seguridad para quienes transitan por el campus durante la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!